Ahora, en la ciudad de La Paz, un nuevo lugar de diversión. Discoteca Infinito. Discoteca Infinito. En el mercho, escuchando a Fer. El baile a Guatalajara. Discoteca Infinito. Con las mejores noches de diversión. Contamos con los mejores ambientes y cómodos. La barra más completa e internacional. Discoteca Infinito. Comenzamos en miércoles con Noche de Folclor. Bárame tu mano. Jueves de clásico. Viernes y sábado. Los mejores DJs y sorpresas. Para la gente más divertida. Bárame lo que me faltaba ahora tú. Que tú tienes tremendos popos. Continuamos en domingo. Con la noche. La reencuentro. Discoteca Infinito. Estamos en la calle Baristo Valle, número 140. Edificio Edipa. Puedes hasta tu reserva. Al 681-41550. Discoteca Infinito.